Bueno, Paco, y como mencionas, el rapero Claudio Yarto, vocalista de Caló, fue invitado a la segunda audiencia sobre fenómenos anómalos no identificados en la Cámara de Diputados, invitado por el investigador Jaime Maussan. El rapero aclaró que en la audiencia no es científico, pero sí ha podido ver estelas, cilindros, platillos voladores. Dijo que los invoca. Vamos a escucharlo. Y como me dicen, ¿y cómo los ves, Yarto? ¿Los llamas? Le digo, nada más le hago... Y de repente le digo, no, pues volteando para el techo, la verdad que yo no tengo ninguna prueba científica, yo tengo los videos y yo en verdad que no creo en los ovnis, porque creer es dudar. Yo sé que existen porque pasan todos los días. Es que, no sé, Paco, probablemente, Paco, no sé, tal vez, yo le doy el beneficio de la duda. ¿Sabes qué? Godoy se parece a una de las momias de Nazca. No, pues es que enséñalo para que la logrean. ¿Y sabes quién sí parece un platillo volador, el chupón? No, pues sí. Por lo menos la forma la tiene. Sí, y todo es todo el mismo. Puede ser la nave nodriza. Son todo el personal que tenemos aquí, rodeados de todos ellos. Yo creo que sí. Como en hombres de negro, si en una de esas le rascas la máscara, cuidado. O a ti, Paco, no sabemos. No, ¿qué pasó? A mí no me rasques la máscara. No, no. Bueno. Tú sigue viendo el cielo, mi Paco. Sigue buscando. Te voy a decir una cosa. Ya fuera de Iguaza, porque de verdad esto es para morirse de la risa, es ridículo que Claudio Yarto, a quien yo lo respeto mucho como artista, vaya con lentes y hablando. Yo los invoco, hermano, la verdad. Ay, cabrón. O sea, por Dios. O sea, neta. Y Maussan, ya que le pare, ¿no? Que siente ese señor, porque ya de verdad. Sí, acuérdate que él tomó mucho más fuerza a partir de que el Congreso de Estados Unidos también. Ah, yo creí que él toma mucho. Dije, con razón estaba, pero. No, no lo sé. Eso no lo sé, pero cuando tiene el apoyo del Congreso de Estados Unidos, donde dicen, sí hay naves extraterrestres en el Pentágono, sí hay extraterrestres, etcétera. Bueno, pues ya, le dieron ahí su dirección. Yo, mira, no es ninguna postura, pero simple y sencillamente 100 gramos de progenitora y respeto, ¿no? De verdad, del Congreso de la Unión. Creo que si se va a adoptar un asunto como estos, que sí es serio, porque lo ha adoptado el Congreso de Estados Unidos, pues hacerlo con un poquito de seriedad. O sea, lo de las momias que finalmente, o sea, hasta el propio Perú dijo que no tenía nada que ver y que era un engaño. Con los extraterrestres momificados, ¿no? Pues sí. Ay, bueno. Ya, Paco, no te enojes. Vete a otra. No, tengo cosas que hacer. Tú, espérame. Bueno, voy a seguir buscando. Tú también. Bueno.